Es decir, en Francia o en Estados Unidos los ciudadanos eligen directamente al presidente, en este caso de las repúblicas. Aquí no. Aquí no. Entonces es peligroso que un partido tan importante como el Partido Popular esté diciendo a la ciudadanía, oiga, he ganado las elecciones pero no me dejan gobernar. Es peligrosísimo. Porque claro, la gente va a decir, bueno, entonces ¿qué democracia es esta? ¿Qué va a gobernar el que ha perdido? No. Perdiste las elecciones y para mí era muy importante que se fuera al Parlamento y que se viera que ha perdido las elecciones. De esta manera, el histórico dirigente comunista Nicolás Sartorius, retrataba en el programa Hoy por Hoy de la cadena SER, lo peligroso del discurso triunfalista que ha pretendido vender el Partido Popular, y su farsa a la hora de querer justificar la investidura de Núñez Feijóo. Una farsa, que tal como ha seguido comentando durante su entrevista, se ha basado en hacer ver que la ley de amnistía no era legal, que no tiene cabida como tal en nuestra Constitución, y que no tiene ningún precedente histórico al que compararse. Como podremos escuchar a continuación, el histórico dirigente comunista desmonta todos estos bulos, y basándose en su edad y bagaje político ha contestado al Partido Popular, y a todos aquellos que están en contra de una posible ley de amnistía de la siguiente manera. Pero yo creo que puede tener encaje. Los argumentos que he oído hasta ahora en contra no me parecen sólidos, sinceramente. ¿Argumentos jurídicos? Sí, sí, argumentos jurídicos. Por ejemplo, decir, las amnistías se dan cuando hay cambio de régimen. No es cierto. Ha habido muchas amnistías sin cambio de régimen. Todo el siglo XIX español está lleno de amnistías. En Europa ha habido amnistías, en Portugal, en Francia, en Gran Bretaña, en muchos países no ha cambiado el régimen. Por lo tanto, en el caso de España, en el 77, sí, fue una amnistía en un momento de cambio de régimen, pero no es una necesidad, no es que sea un término jurídico, sería historicista. Segundo, la amnistía supone no solamente el perdón de los delitos que se habían podido cometer o que todavía no han sido juzgados, sino que además es reconocer que tenían razón. Mentira. Mentira. O sea, mentira. Y he puesto el ejemplo de la amnistía del año 77, en la que estuve un poco metido, ¿no? De algo sabes de eso. Bueno, entonces resulta que vino primero una amnistía en el año 76, ¿no? Y luego se amplió a los delitos de sangre, al terrorismo, y a las torturas que hubieran podido cometer los miembros de la política social. ¿Alguien pensó que en la cabeza de los que estábamos entonces en aquel negociado pensábamos que se podía entonces seguir cometiendo torturas y haciendo actos de terrorismo porque les habíamos dado la amnistía? Pero bueno, es que es absurdo. Es decir, lo que hace la amnistía es como si no se hubiera cometido el delito. Pero el delito se cometió. Y si lo vuelven a cometer, volverán a tener las consecuencias que las leyes digan. El 155 y todos los... Es decir, la amnistía no da impunidad a futuro. Absolutamente no. Es que ese es un argumento que se está utilizando. Hombre, es que entonces es como darles la razón. Es decir, que tenían razón en hacer lo que hicieron. Incluso ha llegado un exponente de la deca de la Asamblea Nacional de Cataluña que decía, bueno, el día que nos den la amnistía ya podemos volver a hacerlo. Quiere decir que teníamos razón. Oiga, no, no se lo crea, ¿eh? No se lo crea porque le va a caer el mazo encima. Entonces el problema está en que se están utilizando una serie de argumentos que son muy débiles. Este de que no se llevaba en el programa. Se dicen, bueno, pues cosas de este tipo, ¿no? Por último, el antiguo dirigente comunista ha querido mandar un mensaje a Felipe González y a Alfonso Guerra, a los que ha acusado de falta de rigor político y de llevar muy mal el estar envejeciendo. Bueno, tienen sus opiniones. Están en contra de esta medida. Consideran que es nefasta. Bueno. ¿Les faltan argumentos? No, yo no he oído argumentos. Argumentos, me refiero a argumentos jurídicos. Sí, sí, sí. En favor o en contra, da igual. En favor o en contra. Yo he leído muchos argumentos en contra, otros a favor. Ahora, ellos no. Simplemente, la amnistía no cabe en la Constitución. Bueno, es muy atrevido decir eso. Vamos, eso es mucho más complejo que eso. O decir, esto se carga la transición. Pero, ¿cómo que se carga la transición? Si la transición fue precisamente basada en la reconciliación, en la amnistía, en la concordia, etcétera. Es decir, no le veo el encaje. Solo se me ocurre, un poco irónicamente, decir que, Ángel, envejecer es complicado. Para terminar, nos gustaría recordarte visitar nuestra página principal. Recuerda que todos los días publicamos varias noticias. Visita nuestra página principal para no perderte ninguna, y disfruta de las mejores intervenciones y análisis políticos. Únete a nuestra comunidad, y comparte los contenidos de la Zurda Televisión con todos tus amigos y seguidores. Déjanos tu comentario, y participa activamente en los debates comentando tu punto de vista. Muchas gracias por tu atención, y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo.